Ejercicio 2. Presentándose. Encantado de conocerle. Ana, este es Pedro, un amigo de la escuela. Pedro, te presento a Ana. Estos son mis amigos. Estos son mis hijos. Te presento a mis amigos. Te presento a mis amigos. Encantado de veros. Te presento a mis amigos. Te presento a mis amigos. Te presento a mis amigos. Te presento a mis amigos.